Música Despertaré en la mañana junto a ti con tu sonrisa que enloquece Y tus ojos que iluminan hacia mi Música Despertaré en la mañana junto a ti con tu cuerpo acurrucado Y tu pelo enlublado sobre mi Música Comenzando a caminar Seré tu guía y tu gran pilar Comenzando a caminar Seré tu guía y tu gran pilar Música ¿Cómo guardar este momento? Y detener el tiempo Que no te vayas nunca de mi lado Vida ¿Cómo guardar este momento? Y detener el tiempo Que no te vayas nunca de mi lado Hija Música Comenzando a caminar Música Seré tu guía y tu gran pilar Comenzando a caminar Música Seré tu guía y tu gran pilar Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.